Extraño, nada es igual al ayer Oh, 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 nada por lo Yeah Gracias, gracias Espero, espero Como una gloria espera al mar Te necesito o no Y vivo atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, oh, no Que hoy puedo tocar el suelo Puedo hasta que el mar me enteró Pero no me digas que te resté de amor Te llevo grabada Como una esquina en mi costado Entrando despacio o no Y quiero que sepas que esto está planeado por amor Un poco de amor, nada más Puedo alastrarme a tu puerta Puedo hacer que te despierta Así y una noche Porque estoy atado a un sentimiento Solo estoy atado a un sentimiento Y vivo atado a un sentimiento Y vivo atado a un sentimiento Vivo atado a un sentimiento Y vivo atado a un sentimiento Y vivo atado a un sentimiento No, no, no Muchas gracias, muchas gracias